Ah, impío, yo no sé tú pero Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Esperando a Cristo el día del fin Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Y aquí en el cielo no espero un botín Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Esperando a Cristo el día del fin Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Y aquí en el cielo me opero un botín Aquí lo cristiano Cristo lo tiene prendido Y el foco que tenemos no lo apaga ningún río Si viera la manera como Dios nos ha bendecido Te metieras a cristiano y dejaras de ser limpio Si en el lazarero nosotros no somos nada Él libró mi alma cuando estaba encadenada Por la oración la rodilla está marcada Y estamos dando frutos como mujer embarazada El cielo está clean, el cielo está bien Andando en la moto no lo para el reten Si fuera por él no se vendiera el clen Y el que quiera salvarse que se monte en este tren El foco que tenemos ese nunca se termina El interés está aquí abajo y el de nosotros está allá arriba Sabemos que no es de balde que gastamos esta saliva Porque tenemos el nombre en el libro de la vida Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Esperando a Cristo el día del fin Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Y aquí en el cielo me opero un botín Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Esperando a Cristo el día del fin Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Y aquí en el cielo me opero un botín El amor de Dios nunca nos lo quitarán Los muertos en Cristo ellos resucitarán Como yo lo sé ustedes se preguntarán Los ejes por la Biblia nos lo dijo de allá Ya no estamos en can, aquí nosotros estamos en Cristo Los problemas grandes aquí los vemos pequeñitos La mayoría de impíos se están muriendo jovencitos Y allá en el infierno solo se escuchan loquitos Estamos al antipico y antes estábamos atrás Con mentalidad de acero que es difícil penetrar Mientras los fines de semana tú te vas a emborrachar Nosotros nos quedamos dándole gloria a papá No nos podemos quejar, estamos súper bendecidos Las horas del pasado se quedan en el olvido Como mi veces la carne no entiende lo que te digo Aquí es que se separan las cizañas Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Esperando a Cristo el día del fin Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Y allá en el cielo no es pero un botín Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Esperando a Cristo el día del fin Lo cristiano es tan clean, todo es tan clean Y allá en el cielo no es pero un botín Yeah, el que vive y reina por los siglos de los siglos Jesucristo, el rey de la gloria Y yo, Saqueo RD Ótimo Ótimo